Lleva tiempo detrás de mí y no me llega Ha pasado su vida entera en carrera Porque el diablo te espera, el diablo te espera Lleva tiempo atrás de mí y no me llega Ha pasado su vida entera en carrera Porque el diablo te espera, el diablo te espera Toca puerta no la abro, espero yo a lo malo Siempre que ya lo llamo no lo veo pues está raro No lo veo, no lo veo Siempre tengo la pistola preparada Cuando la tengo enganchada pienso que él me va a matar Porque el diablo te espera, el diablo te espera Cualquier reclusión que tú piensas hacer Siempre estoy contigo en lo malo, viste a ver Piensa que lo vas a hacer, disparale otra vez Mátalo, mátalo, mátalo Que por vida te voy a dar regalo Sigue en lo suyo Encontido nunca le gana Me cansé de tus mentiras pero nunca yo te veo Entonces porque tú me hablas dime fariseo Te dije esto a ti tú, es lo que más me gusta Me gusta cuando tu mente con fuego te aluno Sabes que no estoy relajo, entonces ponte claro Porque tú solo me sales cuando estoy en lo malo Ahora río y te celebro, te invito para infierno Pero hay unos poderes que no puedo yo vencerlos De los doce entendí que era lo que tú más amas Cuando estabas en mala tú nunca me ayudabas Grité, y hasta confesé, lo mamá lo que hice el día del 6 Leí el libro que más tú odiabas Y ahora estoy en fama Tengo 30 con salud y mucha vaina Tengo 30 con salud y mucha vaina Gracias por ver el video